Dos años firmaron Angulo en el equipo de Liberia. ¿Qué Liberia? Qué linda que está esa cancha. Escuchen esto, todavía tiene la expectativa de tener a Alan Cruz. ¿Se imaginan a Liberia con Marvin Angulo y con Alan Cruz en la media cancha? Trae a Luis Díaz y pelea por el título. ¿En buen estado? Ah, no, pues ya está pidiendo mucho. Luis Díaz se gana como 600 mil dólares en la MLS. ¿Y cuánto está ganando Alan Cruz? Bueno, los colores son los mismos del equipo. Claro, pero ¿cuánto está ganando Alan Cruz? Ah, pero Alan Cruz no tiene contrato con nadie. No, no, está bien, pero su último contrato estaba arriba de los seis dígitos. Sí, Marvin se incorpora a los trabajos el 15 de junio al equipo liberiano. Angulo se va a incorporar tres días después con el fichaje. También llegaron Bernie Burke, Punta Arenas, Maynoresco, Escorpiones, Daniel Vargas de Jicaral. Y aún se espera la incorporación de tres jugadores más, un arquero juvenil, un central y un delantero nueve nominal, todos nacionales. Aquí está Don Wilder Euse, que es el presidente del equipo del Municipal Iberia. Todos sabemos de que Marvin es un gran jugador, de que viene a aportarlo muchísimo. Creemos de que su estilo de juego está adecuado para el de nuestro equipo. Y bueno, le vamos a desear lo mejor y creemos de que el Municipal Iberia va a tener un buen desempeño.